Una vieja Y una muchacha a los cuartos Una vieja Y una muchacha a los cuartos Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Con el vito, vito, vito Con el vito, vito va Con el vito, vito, vito Con el vito, vito va Con me hagas de cosquillas Que me pongo colorado Con me hagas de cosquillas Que me pongo colorado Con el vito, 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 vito Con el vito, 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 vito Música Cuatro horas se la llevan, se la llevará en tierra Cuatro horas se la llevan, con el pito, pito va Se la llevan y es mi suegra, ay que risa que me da Con el pito, 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 ay que no la ve más Música 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 Música